Exclusiva 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 Zagaticaas Tierra de grandes hombres Tierra de grandes historias Tierra de grandes bandas Año 2007, ellos unen su talento para formar una banda Que hoy por hoy te dejará huella, muy difícil de borrar Ellos buscan colocarse en la cima y en el gusto de la gente Su única meta, que su música se quede en tu corazón Y que siga trascendiendo, tanto en México como en otros países ¡Banda La Exclusiva! 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 Y en ella ha ido los llamadas... ¡Dim placas! ¡Banda La Exclusiva! ¡A ver, compadre! ¡Ese al grito de la raza viciador esta noche! ¡Banda La Exclusiva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!